¡Viva los que vayas! ¡Viva la cuchillera! De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Hay historias que hay que dar ¡Oye, me había! ¡Sí, sí, 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 sí! Si olvido tu amor le toco ¿Con quién es más el querido? Pero yo sé que alucina Si acaban las tantas molestias Si acaso me llega el destino De partir de este mundo A nadie me olvidaré A nadie me olvidaré A nadie me olvidaré Oye, marido ¡Viva la fiesta! ¡Otra vez! ¡Viva la sierta! Acá ya los dos gustos, hermano. En vida que me quisieras, en mi vida que me quisieras, de muertos, ya para qué, de muertos, ya para qué, hay todos los días de cenar. ¡Viva la sierta! 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 ¡Gracias!